El ministro de Justicia, ministro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Gracias por el contacto. Sí, ¿cuál es su opinión sobre esta moción que podría llevarlo al Parlamento una interpelación? En efecto, Nicolás, mira, lo vengo diciendo ya hace un rato. Nosotros, los ministros del gabinete, somos ministros demócratas. Nosotros formamos parte del Ejecutivo de un presidente demócrata. Y yo, en lo personal, lo he dicho en reiteradas oportunidades también, cuantas veces el Congreso de la República me convoque, yo naturalmente iré a atender su invitación. En esta oportunidad, particularmente, creo, Nicolás, que voy a tener el espacio para poder explicar a los señores congresistas en detalle todas estas cosas que ahora inquietan con relación al accionar de los procuradores. Los procuradores de la República representan, naturalmente, en juicio y defienden los intereses del Estado. Nosotros, desde que hemos asumido el cargo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mantenemos relaciones espléndidas de coordinación con cada uno de los procuradores. Nosotros nos hemos preocupado porque las disposiciones relativas al ejercicio de la función de los procuradores se cumplan. Y, en algunos supuestos, cuando por algún caso se ha suscitado alguna noticia con relación al accionar de ellos, nosotros de inmediato hemos pedido explicaciones y hemos recibido satisfacciones respecto de esto. Ministro, de pronto ese punto no se conoce. La oposición cuestiona, por ejemplo, el rol que cumple o que se quiere que cumpla la Procuradora Príncipe y el Procurador Segura. En ambos casos, uno, cuando es a favor, señalan del gobierno y contra los rivales políticos, si habla y de la otra no. ¿Cuál es su postura específicamente sobre este asunto? La postura es única y es para todos los procuradores sin distinción. Los procuradores no están impedidos, Nicolás, de brindar declaraciones. Los procuradores pueden brindar declaraciones. Lo único que ocurre es que los señores y las señoras procuradoras tienen que hacerlo siguiendo el procedimiento que esté establecido en las normas legales. Procedimiento, Nicolás, que no he puesto yo, procedimiento que es muy anterior a mi gestión como ministro y además, Nicolás, procedimiento que yo mismo cumplí cuando ejercí las funciones de procurador tanto de la Policía como del Ministerio de Defensa. Entonces, hablamos de ello. No podemos hacer juicios de valor sobre determinados casos encomendados a nuestras procuradurías. No es recomendable que se realicen opiniones. Nosotros tenemos como procuradores remitirnos únicamente al expediente que tenemos en nuestra custodia y a lo actuado allí. No podemos, por ejemplo, Nicolás, tampoco adelantar nuestra estrategia de defensa porque si no estuviésemos advirtiendo a los opositores qué es lo que vamos a hacer y dándoles la oportunidad de que se defienda. Nosotros, desde el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y hablo en mi calidad de presidente de dicho consejo, estamos muy satisfechos con la labor que se brinda a cargo de todos los procuradores públicos y creemos que en este momento lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema frente a, por un lado, la criminalidad y por otro lado, la corrupción. Ministro, entiendo que hay acciones que se toman de manera reservada. Y esto nos trae a la mente lo que pasó en la gestión del ministro Figalo y el procurador Cristian Salas, además de otros procuradores. Usted, entiendo que es reservado, hay cosas que no se pueden decir, pero ¿sí nos puede confesar de pronto que sí le ha llamado la atención en algún momento a alguno de los procuradores por haberse excedido en sus funciones? De ninguna manera un llamado de atención. Mi relación con mis colegas procuradores es una relación de absoluta cordialidad. Y cuando he necesitado aplicación, me he dirigido a ellos con dicha cordialidad y fraternidad y he recibido las satisfacciones del caso. No ha habido ninguna situación extraordinaria. Y en todo caso, nosotros también tenemos previstos mecanismos establecidos para que cuando alguna situación merezca explicaciones, uno solicita por escrito que te envíen esa información documentada y etcétera. Todo está arreglado en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, nada está previsto que sea así, arbitrario o libérrimo. Reitero, estos temas y entre abogados sobre todo, la formalidad es muy estricta. Para finalizar, ¿usted va a, digamos, impedir llegar a la interpelación? ¿De pronto se va a presentar voluntariamente antes de que se discuta la moción? ¿O va a esperar a que finalmente esto se debata y eventualmente lo llamen al Congreso? Hace mucho tiempo, Nicolás, se viene hablando de esta posibilidad. Hoy veo que es una propuesta, una moción de orden. Esta se votará. Yo me preocuparé naturalmente... En mayo, paréntesis, permítame, también se hablaba de una interpelación con el caso de la UN del Ocio, ¿no? Sí, en efecto. Yo, desde que asumí el cargo, me recibieron con estas pretensiones. Yo siempre, Nicolás, siempre que el Congreso me llame, estaría a su disposición para llevar toda la documentación y además para fundamentar debidamente, Nicolás, por qué es que tomamos a lo cual decisión. En esta oportunidad yo confío en que, de manera definitiva, nosotros también utilizaremos los recursos que la Constitución y el sistema democrático nos franquean. No vamos a hacer ninguna actitud para impedirlo, pero sí, naturalmente, realizaremos acciones con miras a aclarar y sensibilizar estas inquietudes de los señores congresistas. Lo cual, por cierto, también es un gesto democrático, ¿no? No hay que alarmarse, digamos, por esta posibilidad, ¿no? No veo por qué mi respeto al Congreso es absoluto y a cada uno de los congresistas y reitero mi salud y mi agradecimiento para poder en esta oportunidad llegar a ellos y aclarar todas estas situaciones. Gracias, ministro. Muy amable. Ministro Gustavo Arantz. Que por ende, Nicolás, a tus órdenes. El ministro de Justicia aquí en la oposición.